Muy buenas noches, bienvenidos a esta segunda parte de nuestro módulo 3 en Laboratorio de Sistemas de Gestión de Innovación. Es un placer para mí presentar a cada uno de ustedes a nuestra empresaria invitada Erika Patricia Arromaní, que en esta ocasión va a compartir con nosotros conocimientos, experiencias y habilidades a la hora de sobrellevar, por supuesto, aquellos errores y también potenciar los aciertos en la gestión de diferentes proyectos, principalmente asociados al mundo tecnológico en nuestro país. Y también una experiencia amplia en otros muchos países, Erika, que ahí donde te vemos, te vemos muy joven, pero el nivel de experiencias es amplísimo. Paso a compartir con ustedes un poco esta presentación en donde también tenemos que mencionar el currículum de nuestra invitada. Ahí estamos, ahí estamos. Les pido disculpas, es que estamos en vivo y en casa tengo una personita más. La mascota. La mascota. O sea, él no cree que es mascota, es miembro de la familia. Miembro de la familia, exactamente. Y va a estudiar con nosotros hoy. Muy bien. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor siempre esta transferencia de conocimiento. Es lo que tenemos que hacer los profesionales. Es un deber de los profesionales transferir el conocimiento. Y la experiencia, obviamente, es un nivel más al conocimiento. Sí, porque realmente la experiencia es cuando esto que aprendimos o esto que en algún lugar nos transfirieron, lo pudimos aplicar. Sí. Así mismo. Y les menciono un poco el perfil profesional de nuestra invitada. Es cofundadora y CEO de Era Profesional, es su empresa. Coach, especializada en equipos de alto rendimiento y deportes. Licenciada en marketing y finanzas. Especializada también en el mercado de tecnología y productos financieros. Posgrado en transformación digital. Eso que necesitamos muchísimo en nuestras empresas y en todo nuestro país. Hay que mencionar un poquitito esa última experiencia asociada a la orientación a resultados en su rol de gerente. Con un historial comprobado en formar equipos de alto rendimiento, profundo conocimiento en liderazgo de ventas. Y una trayectoria de 27 años que se dicen rápido, pero son muchos años, muchos aciertos, seguramente muchas alegrías y alguna que otra lágrima por ahí. Y 22 años en direccionamiento de equipos con herramientas de coaching ejecutivo, equipos de alto rendimiento. No se diga más, Erika Romaní. Somos todos y dos para aprender y disfrutar este segundo año consecutivo en que compartís con nosotros en el Diplomado en Innovación de la Universidad Americana. Excelente. Bueno, cuando vos me invitaste me encantó porque digamos que el coaching trabaja con preguntas, ¿no? Continuamente nosotros nos hacemos preguntas. Entonces, como a veces nos cuesta autogestionar nuestras preguntas, existe el coach que nos ayuda a hacernos estas preguntas de por qué fracasan los proyectos. Y la realidad es que mi experiencia, que no es poca, como líder, la realidad es que los proyectos tienen muchos matices, ¿sí? Son muchos factores los que entran a jugar cuando tenemos un proyecto en nuestro poder. No es solamente llevarlo adelante, no es solamente formularlo, no es solamente pensarlo, no basta con una idea si yo no la puedo concretar. No basta con la idea plasmada en un documento si yo no lo puedo ejecutar. No basta la idea plasmada en un documento, y miren, voy a jugar un juego que es así, ¿no? Que se va repitiendo, plasmada en un documento sin nadie que lo pueda ejecutar. Entonces, cuando hablamos de proyectos, estamos hablando de una transversalidad muy amplia, en donde entran muchos factores, entran a jugar muchos factores, porque por eso no hay una sola razón por la cual fracasa un proyecto. Pero también quiero, puse la palabra porque realmente quiero que hoy nos dediquemos a sacar esa palabra de fracaso. Porque no son fracasos, son aprendizajes. ¿Sí? Yo trabajo con algunos emprendedores, y ellos, cada proyecto es un comienzo. Que no tienen, por más que lo tengan muy bien diseñado, no tienen una visión si lo van a poder concretar o no. Pero no es un fracaso el hecho de que no se concrete, es un aprendizaje para un siguiente proyecto. ¿Seguimos un poquito? Ahí mi machete. La realidad de que si tengo que priorizar, porque son muchas razones, la verdad que son muchas las razones por las cuales un proyecto queda en algún hito detenido, ¿no? Pero si tengo que priorizar, en las razones voy a tomar estas que son espectaculares, guías como para prestar atención. La primera es foco. Foco. Cuando planteamos una empresa, cuando planteamos un negocio, cuando planteamos un plan estratégico, un plan de ventas, nos olvidamos que son mini proyectos, ¿está? Todos esos son proyectos. Nos olvidamos de algo tan primordial como foco. Entonces, queda hermoso, queda divino. Lo presentamos y el auditorio sonríe, aplaude, los directores dicen que es fantástico, que espectacular. Y después lo guardamos en un cajón. Y empezamos a hacer cosas distintas a las que pusimos en el proyecto. Por eso, cuando nosotros decimos tengo un proyecto, quiere decir que tengo claridad absoluta de ese proyecto. Y estoy focalizada en el resultado de ese proyecto. ¿Sí? ¿Vos sabes que, Erika, sobre esa misma línea del enfocar a nuestro equipo, a nuestro talento, y que la organización entienda que el momento es este para esta propuesta? A mí muchas veces me asusta la alta demanda de talento humano supuestamente multitask. Es decir, aquel que, en teoría, sabe de mucho, hace mucho, y es tipo un cuatro por uno. Te pago, qué sé yo, como decíamos con Christian Arce, te pago los 3.500 dólares, pero vas a ser el administrador, el contador, vas a hacer marketing, publicidad, ventas, y vas a salir a repartir caramelos también. Y ahí, justamente, con esta imagen tan elocuente que tenés, como hay muchos espectadores que miran y como dicen, ¡ay, qué lindo! y compañía, Pero que no se involucran o no saben hasta dónde llega esa necesidad de orientar nuestras fuerzas, nuestros esfuerzos, nuestro conocimiento hacia un punto común, que puede ser ese proyecto de innovación, puede ser esa llegada a mercados internacionales, o cambio de nuestra matriz energética, o simplemente algo tan elemental que lo hizo, por ejemplo, Industrias Macei, que es cambiar el packaging del envoltorio de su producto. Su producto ya era bueno, pero el envoltorio no decía todo lo que tiene como contenido en sus productos. Entonces, me encanta esta imagen en la que nosotros vemos mucha gente ahí, tipo, husmeando, pero los involucrados finalmente se enfrentan a situaciones variopintas. No sé qué te parece, Erika. Exactamente así. Y fíjate que esto parte también, esto que vos sustentas y comentás en evidencia, en una imagen, tiene que ver también con esto de, el foco, hay un factor que son objetivos. Y cuando nosotros planteamos objetivos, planteamos de alguna manera responsables. Y cuando planteamos responsables, ahí recién empezamos a involucrar a los actores que van a ser parte de este proyecto. Entonces, ¿por qué el foco es importante? Porque el foco me va a determinar el norte. Y es como, viste, cuando vos, este, todo, todo, vas manejando un auto de carrera, tenés que tener un copiloto. Y ambos tienen un propósito, que es ganar la carrera. ¿Sí o no? Así mismo. Entonces, ganas la carrera, pero cada uno tiene un rol distinto. No están los dos con un volante. Cada uno tiene su rol. ¿Por qué? Porque hay una determinación de objetivos, en donde esos objetivos están calificados en función a las aptitudes que tienen desarrollado cada uno de sus miembros, de sus colaboradores. Por eso, cuando yo hablo de proyecto, yo hablo de un foco vinculado a un propósito, con un delineamiento de objetivos que tienen responsables. Tienen responsables que deben ser medidos durante el proceso y que tienen que obtener un insumo, un resultado. O sea, es que ahí, ahí me voy inmediatamente, por ejemplo, al mundo deportivo, que también te es afín, Erika. Y pienso, por ejemplo, en Messi. O sea, nosotros, los comunes y los mortales, vemos a la figura de Messi, vemos al futbolista. Pero para que él opere así, para que él haga su magia, hay un equipo y hay una división técnica, una preparación, una alimentación y luego toda la magia que se hace a través de la televisión para capturar los movimientos, las jugadas, la llegada, el acercamiento al arco, qué sé yo, todo aquello que se da en el fútbol para que nosotros podamos ver un producto íntegro y que lo podamos disfrutar y quizá desde el sillón hasta retarle a Messi porque no hizo algo que se esperaba que él haga. Claro, es ahí donde juega, esto que te decía, perdón que te interrumpa, es ahí donde juega esto que decía lo de objetivos, porque los objetivos están determinando roles dentro de ese juego. Y esto que vos decías, por ejemplo, cuando vos decís, veo un Messi, sí, y no veo el trabajo que hay detrás. Entonces, el equipo, cada uno tiene un rol. Messi, como delantero, si no recibe un pase de medio campo, si no recibe la pelota de un arquero que se le escapó para hacer un gol, esos extraordinarios, esos que son de toda la cancha, esos son únicos y no sé cuántos hay en el mundo, pero creo que son muy pocos los que yo pude apreciar, que es de, lo agarra porque se le escapó y mete el gol directo o el primer pase del arquero a él, directo, esos goles son extraordinarios, esos sí son más personalizados, si querés, pero también hay un juego que contiene a ese jugador. Por eso los clubes más exitosos no son los que tienen todos estrellas, son los que tienen la mayor cantidad de equipo. Entonces, cuando yo tengo un equipo que entiende y tiene muy claro su rol y su diferenciación y cuál va a ser su aporte, efectivamente no hay forma de que no gane ese partido. Absolutamente. Y Messi no llega solo, llega con esa jugada combinada y ya me voy hablando de combinación, porque aquí es donde nos ven todos los cursantes de este diplomado y los invitados que vienen, por ejemplo, de la ingeniería en marketing, que están también con nosotros. Tanto Erika como yo somos unos apasionados que cuando nos juntamos, dopa de ahí, no termina esto. Así es que vayamos a la estrategia, Erika. Vamos a la estrategia. Una vez que yo planteo objetivos y tengo los roles diferenciados, y ser cómo voy a jugar este proyecto, cómo lo voy a plantear, la realidad es que también tengo que tener una estrategia. Yo he visto este último tiempo, todo el tiempo hemos estado en más de 17 empresas trabajando, y siempre me encuentro con el mismo principio. Un poco aburrido, les diré, me encantaría que fueran más originales, pero me encuentro con el mismo principio. Está todo en mi cabeza. Eso es fantástico, ¿no? Yo tengo toda mi estrategia en la cabeza, ¿no? También me encuentro con falta de... La gente cree que es aburrido a la planificación. Bueno, hagamos la digital y la hacemos divertida. Usemos Canvas, vamos a usar herramientas, pero hagamos la divertida, pero usemos un cuadro de riesgo, un plan estratégico, un presupuesto, un flujo de caja. Entonces, ¡ay, no! Eso es re antiguo. Eso es fantástico. Digitalizámelo, házemelo lindo, mostrame innovación o disrupción en esos KPIs, pero mostrame tu estrategia. Y que esa estrategia tiene una analítica, tiene un análisis, tiene indicadores de gestión, tiene procesos, tiene hitos muy bien marcados en donde yo puedo ver esa diferenciación y puedo saber si estoy en el just time del proceso o no, y cómo hago. Ok, entonces, todo esto, si algo me falla, ¿qué otra situación yo tengo que contemplar? Un backup, infinidad de escenarios, escenario 1, 2 y 3. Dicen, no, eso es re antiguo. Eso es existencial. ¿Eh? ¿Vos sabés qué? Y me dicen, ¿cuánto tiempo vas a estar con nosotros? Por lo menos tres meses para que hagan lo primero. ¿Vos sabés que estoy pensando en el alto nivel de tecnología, que en pocos segundos mencionaste, y vos estás a punto de presentar y se nos va la luz. No anda el generador. Entonces, claro, esa posibilidad de sortear ante la adversidad que se puede presentar. Y tu estrategia la tienes que llevar a flor de piel. Así es. Y la tecnología tiene esto, ¿no? Son herramientas que nos facilitan poder contemplar esto, pero también tiene que estar plasmado en un documento. Tiene que tener un proceso. Tiene que estar dentro de nuestro día a día, de nuestro CRM. Tenemos millones de herramientas hoy como para poder dirigenciar proyectos, ya, que son muy eficientes. Y eso nos permite poder visualizar si vamos o no al norte que nos propusimos. ¿Sí? Y digo esto porque ustedes están en un proceso de profesionalización, están la mayoría trabajando en empresas, y es muy cómico lo que les digo porque son empresas gigantes de años, sin embargo, cuando empezás a pedir estas documentaciones y cómo las tienen instrumentadas, ¿están en el cajón de alguien? ¿Están en la cabeza de alguien? ¿O están en el sistema pero no sé cómo están? Y es algo muy nuevo. Te lo van a sacar del, te tienen que sacar del museo. El museo de la empresa. Manual de marca, ya que están los de marketing, ¿no? Por Dios, el manual de marca. Tiene que estar. Son cosas que nosotros como profesionales, a ver, está todo escrito. La innovación, mucho tiempo hablamos de esto de innovación, ¿no? La innovación no es que tengo que escribir algo diferente para ser original. Es que tengo que tomar esto que alguien pensó y realmente adaptarlo a algo diferente que nadie pensó, que es distinto. Porque cuando quiero hacer algo que nadie hizo, tal vez no estoy haciendo lo que se necesita. Por algo alguien no lo hizo. Entonces, esta pregunta me la tengo que hacer. O por ahí sí hago algo que nadie hizo y ahí sí realmente estoy disrumpiendo un mercado o un proceso. Paso al siguiente. Ah, este es un tema que yo no sé cómo vamos a acabarlo, porque aquí empieza, pero no hay un cierre, digo yo. Bueno, el liderazgo. Acá hay temas que son profesionales. Cuando yo hablo de proyectos, hablo de un PM, ¿sí? Para Latinoamérica y para la mayoría de los proyectos, las certificaciones PM. Para Europa, si mal no recuerdo, era PMA, prioritariamente. Después está SCRAM, que es una certificación y metodologías ágiles, que son certificaciones más vinculadas a tecnología o a proyectos de tecnología. Entonces, tenemos herramientas para poder direccionar proyectos que tienen que ver con nuestra aptitud, nuestra formación académica y profesional. Entonces, para liderar proyectos, si no tenemos ninguna de estas certificaciones y estamos liderando un proyecto, por lo menos tenemos que tener la autogestión de poder profundizar las herramientas y las cuestiones técnicas que deben abordarse ante un proyecto. ¿Está bien? Y ahí entra en un proyecto tanto los alineamientos que son teóricos como la del proyecto en sí. Por ejemplo, si yo hago un proyecto de caña de azúcar, que lo quiero convertir en callaza, porque a esta hora pega más que tu música. Me estás probando cómo asumo el guantazo. A esta hora es mucho más comprado. Comparto aquí, no me acuerdo quién subió. Excelente. A esta hora es más adecuado. Ok, si quiero hacer este proyecto, para empezar a profundizar y a diseñar el proyecto en sus fases, en sus etapas, la realidad es que yo tengo que hablar con un experto y tengo que entender cómo es este proceso. ¿Está? Entonces, una vez que yo entiendo este proceso, que yo hablo con el experto, voy diseñando con estos roles lo que es, por un lado, organizativo, por lo que es textual, lo que es teórico, de lo que es el producto en sí, la práctica de ese producto y el impacto. ¿Está? Entonces, también tengo que ver estadísticas, tengo que ver cómo está el mercado, si va a ser un producto para contención de producto bruto interno, si lo voy a exportar, ¿sí? Y ahí entran legislaciones, jurisprudencias. Entonces, liderar un proyecto implica aptitudes y actitudes. Una no está disociada de la otra, van juntas. ¿Y por qué a veces estos proyectos quedan en el camino? ¿Y por qué? O el diseño, en el diseño, no tengo los insumos necesarios, aptitudinalmente, aptos, valga la redundancia, para que efectivamente lleguemos a un resultado que sea coherente, ¿ya? O no tengo habilidades blandas que me permitan gestionar el proyecto porque es un trabajo de muchos profesionales. vos sabés que ahí, Erika, susto me da este tema del liderazgo porque muy probablemente aquel que haya sido contratado para liderar un proyecto, ya sea o no de innovación, como vos bien enfatizas, aptitudes y actitudes debe tener. Ahora, mi pregunta es, ¿la gente asume de que un proyecto puede fracasar por esta falta de liderazgo de esa persona? ¿Se reconoce que ese puede ser el factor que ha influido jugando en contra del avance o incluso del quiebre de ese proyecto? Sí, sí, este es un factor que, a ver, los primeros factores en orden, por ahí, vieron que el orden de los factores no altera el producto, ¿sí? ¿Ok? Partiendo desde ahí, todos son importantes. Seguramente hay ponderaciones diferentes entre uno y otro dependiendo de qué proyecto se trate, ¿sí? Si es un proyecto con un perfil tecnológico, humanitario, si es un proyecto industrial, esto varía, ¿no? Esa ponderación de estas palabras claves que me encantan, las palabras claves, bueno, sabrán que yo tengo una plataforma de reviews y yo hablo de palabras claves, siempre uso palabras claves. Entonces, y esa ponderación es fantástica porque nada es tan bueno ni tan malo. Y entonces, ¿cómo es, Erika? Y bueno, profundicen un poco más. ¿Qué cosas son buenas y qué cosas son malas de una misma palabra? Como para tener un cuadro de riesgo acertivo. ¿Está bien? Liderazgo, sí, y eso nos, te voy a decir que en estadística el 45% de los proyectos fracasan en este hito, en este hito. Acá cae. ¿Por el liderazgo o por el mal liderazgo? Hay varios factores. A veces cambian el líder en el medio del proyecto. Me ha pasado en un proyecto gigante. Ustedes imagínense un proyecto de una ruta nacional. Yo estaba en la banca argentina en ese momento y en la parte de aprobaciones de proyectos emblemáticos para el país en conjunto con el con el BIP y en conjunto con el Fondo Monetario Internacional se aprueba el proyecto de una autopista nacional impresionante. Bueno, por lo menos 14 veces cambiaron los líderes. inviable. Inviable. No hay forma. ¿Eh? Porque cada líder viene con un librito y esto es real. ¿Por qué? Porque tiene una técnica, tiene una estrategia. Es un profesional que tiene una metodología. Y es muy importante cuando yo comienzo un proyecto que si voy a decir que voy a utilizar esta metodología lo sostenga. ¿Eh? Hasta el final. Que haya esa continuidad. Exactamente. ¿Y qué pasó? No sé, porque yo nunca vi esa ruta internacional. Después de muchos años hicieron una autopista fantástica. Este, pero la realidad... 14 personas diferentes. Yo creo que se sale de cualquier estadística previsible. Pero no te creas. Si ustedes agarran un proyecto de IRPI, de RP, en el país, les puedo contar por lo menos cinco empresas en el país que ha cambiado sus team leaders del proyecto por lo menos cuatro o cinco veces. Y es más, no han llegado a la implementación. No han llegado a la implementación. Y estoy segura que muchos de ustedes deben decir si yo conozco a uno. ¿Está? porque el liderazgo tiene una metodología, tiene una forma de trabajo en equipo, tiene un acompañamiento, una motivación. Hay que sostenerlo. Entonces, uno es el cambio de líder. Otro tiene que ver con un líder. Y acá entra mucho lo actitudinal, estas habilidades blandas. A ver, yo les dije que iban juntos, ¿no? la formación académica o la formación de autogestión, ¿sí? Porque hoy tenemos mucho insumo de información sin necesidad de ir a una facultad. Entonces, podemos nutrirlos muy bien de ciertas informaciones hasta que alcanzamos esa certificación. Porque sí, cuando lideramos proyectos, yo les aseguro que tenemos que tener una certificación que nos respalde porque es de mucha responsabilidad. Cuando son proyectos emblemáticos, cuando son proyectos estructurales, ¿no? Es muchísima responsabilidad. Entonces, no basta con lo que yo me pueda autogestionar del conocimiento, sino que tengo que tener una certificación que me habilite. De hecho, se pide en los pliegos, en los llamados, en los concursos, se pide esta certificación de PMI. ¿Está? Entonces, fíjense que el clima debe ser propicio para que estos roles lleven adelante sus objetivos. porque si yo entro a un proyecto donde yo tengo cuestiones de no, falta de comunicación, falta de herramientas para la comunicación de diferentes generaciones, esto es súper importante. Hoy nosotros coexistimos con diversidad de generaciones y una muy diferente a la otra, que tienen diferentes formas de comunicarse. Entonces, fíjense en el nivel de habilidades blandas que tiene que tener un líder de un proyecto emblemático grande. Muchísimos. Muchísimas. ¿Por qué? Porque coexiste con un chico de 20, en el staff tiene alguien de 20, que es un desarrollador increíble, tiene alguien de marketing de 25, tiene alguien de PMI de 35, tiene a un director o dueños de 45, vamos a ser generosos para arriba. No nos deje afuera, no nos deje afuera, Erika. Ya reconocí la mía. No les voy a decir 60, no, todavía no. Pero sí les voy a decir que estoy por 50 y me siento súper orgullosa, quiero verlos a todos ustedes a los 50 años, así que maravilla y mucho recorrido, así que la edad es un placer cuando se vive bien, así que yo siempre la digo, me falta poco, este año sí voy a festejar, este año sí. ¿Qué te parece si le dejamos con las ganas con respecto al liderazgo y pasamos al siguiente punto, Erika? Dale. Porque estamos en el umbral de los seis minutos de nuestro... Ah, ya, ya, cierto, cierto. Porque después tenemos que dejar que ellos se expresen y te bombardeen con aquellas consultas que podrían estar con toda certeza a tu alcance. Siempre tenemos que preguntarnos cuando estamos en un proyecto, cuando no estamos encontrando, estamos viendo, ya estamos con nuestro análisis predictivo, ya estamos analizando que no vamos a llegar a un buen puerto con este proyecto. tenemos que agarrar de esa matriz de riesgo y preguntarnos sobre la matriz cómo evitamos que este proyecto fracase. Nos tenemos que empezar a hacer preguntas. Esa es una de las cosas porque también fracasan los proyectos, no nos preguntamos. No hacemos ciertos clics en donde sentamos a nuestro equipo a repreguntarnos ¿Vamos bien? ¿Estamos midiendo realmente nuestros procesos? ¿Estamos alcanzando los resultados? ¿Por qué no los estamos alcanzando? ¿Qué nos está faltando? Seguí. Ahora viene la parte más rápida. Así llegamos a los que son las preguntas, ¿no? Las preguntas son súper importantes poder registrarlas, poder canalizarlas, tomarlas como ¿Vieron cuando uno tiene un problema y llama a una operadora celular para que le solucione internet que se levanta un ticket? Bueno, nosotros tenemos que tener herramientas para levantar todos los tickets las alertas durante todo el proceso del proyecto que nos garanticen que podemos tomar una acción correctiva no importa en qué hito pero podemos tomarla ¿Sí? Y podemos hacer que este proyecto realmente se concrete. Entonces es muy importante esas reuniones de equipo esa conversación y esas repreguntas ¿Eh? Sobre eso. Erika 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 ahí me surge una duda de no siendo muy tecnológico en mi caso ¿Cómo haces el Big Data de todo lo que surge en tu equipo o incluso toda la información externa que tenés ¿Cómo la deglutís para que finalmente eso incida favorablemente en la marcha del proyecto? Bueno, primero tenemos que tener herramientas porque insisto mucho en esto hoy estamos en un mundo tecnológico analógico analógico digital así que en los registros se comparten no necesariamente tengo que llamar al teléfono a todos o generar 300.000 reuniones para poder debatir cómo estamos en dónde estamos dónde dejamos qué vemos que tiene una curva de tendencia a decaer o ascender este hoy tenemos muchas herramientas estadísticas manejamos esto entonces como dirección de proyecto estos indicativos se tienen que compartir sí tener una regularidad de una reunión semanal para el check ese check es el que nos trae y cómo hago registro tengo que anotar tengo que registrar tengo que dejar tengo que abrir casos ¿vieron cuando certificamos ISO 9001? nosotros cuando certificamos todas las inconsistencias que vamos este que se van presentando que se van detectando claro generamos acciones de mejora ¿no? o trabajamos sobre esto y las que se esconden exactamente bueno eso no no trabajamos eso definitivamente por eso fracasan los proyectos y también la certificación vos sabes que ahí yo vuelvo al tema del liderazgo porque ahí hay valores humanos como la sinceridad si yo tengo la si yo como qué sé yo miembro del equipo tengo la suficiente confianza de decirle che jefe sabes que acá tenemos un marroncito que no se puede tapar el sol con un dedo ¿qué hacemos con esto? no, no, no resolver nomás y vemos cómo cómo certificamos pero finalmente eso en algún momento te explota y cuando la cañoría te explota la cosa sale y vuelvo vuelvo a eso a eso actitudinal que vos mencionaste porque puede que en confianza yo le esté transmitiendo a mi project manager esto que está sucediendo y él indique lo contrario ¿verdad? o qué sé yo por querer dentro del timing pues decide omitirlo o esconderlo o lo que sea ¿verdad? y luego te explota exactamente por eso es muy importante el equipo el equipo es un factor determinante y que el líder tenga una tenga un reconocimiento del equipo como líder es sumamente importante porque tú cuidas a tu líder entonces por más que tengas que tomar una acción correctiva ¿sí? o tengas que tener un desvío del proyecto y esto implique también poner tu profesionalidad a jugar porque fuiste uno de los proyectistas por ejemplo cuando vos tenés una comunicación y un reconocimiento de liderazgo vos lo pones a jugar y con esa naturalidad se toma nosotros venimos de liderazgos muy rígidos muy rígidos nuestra generación tenía liderazgos este que primero tenías que saber todo como ese como lo que decías viste al principio este ya que está deme la coma y también barro este todo tengo que hacer porque total yo tengo claro tengo que saber todo y la realidad es que hoy es más que claro que un líder no debe saber todo pero sí debe saber quién sabe ¿ok? absolutamente eso lo dice ahí me surge algo siguiendo con las inconformidades y las inconsistencias y esos fallos que son absolutamente naturales en la gestión de nuestro proyecto que finalmente el que entiende sabe que eso son aprendizajes ya sabes que no hay que hacer si es que atendiste en el momento y con las herramientas correctas aquello que está sucediendo en la marcha de tu proyecto importantísimo el registro el registro de esto que no funcionó ¿sí? dejar la bitácula o sea dejar el registro es súper importante porque una de las gran otro de los puntos menores son chiquititos estos no hay tantos porcentajes de fallas por estos 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 sutiles detalles pero no son menores son sutiles no menores en el sentido de que yo voy dejando ¿sí? memorias y esas memorias es mi retroalimentación y muchas veces un proyecto se salva porque en algún lugar en alguna memoria registramos algo que hizo que ese clic ese nuevo comienzo fuera productivo esa bitácora del capitán Erika totalmente y les voy a decir a ver les voy a contar chiquitito porque ya estamos excedidos un estaba en el proyecto Paraguay en el 2014 todavía ni hablaba de ciberseguridad pero yo estaba segura que nos iban a vaciar el país porque pintaba ser uno de los negocios más grandes que el narcotráfico en el mundo yo de carrera también soy economista entonces dije voy a contratar a estos chicos de Fortinet y trajimos yo estaba como gerenta general de un carrier de Paraguay muy grande y dije vamos a poner este chasis con unos fireworks para empezar ya a atajar un poco lo que está pasando y nadie se da cuenta hicimos una presentación muy grande pero iba dejando memoria iba dejando memoria hicimos esta prueba tuvimos este resultado hicimos esta prueba conectamos esta interfaz tuvimos este resultado este resultado este resultado este resultado cuando hacemos el evento y empezamos a hacer las pruebas no funcionaba entonces yo busqué mis memorias y en una de ellas nos habíamos pasado o sea yo había registrado todos los pasos y en uno de los pasos no estaba hecho que era una configuración una simple configuración inmediatamente pudimos mostrar esa solución en ese año todo el mundo nos dijo yo me acuerdo perfectamente y dejé todo por escrito y hoy ese carrier fue pionero en muchas cosas este gracias a eso no a que pudimos ver antes pero también pudimos ver antes porque llevamos un proyecto como debe ser con todos los pasos los procesos y los roles necesarios y ahí y ahí sostenemos Erika de que esto no es pura teoría sino que hay mucha ciencia detrás de cada uno de los consejos que por ejemplo contiene el PMBOK y la experiencia también que te la da el estar al frente y remarla con tu equipo y enfrentarte los pechos serán las murallas Erika vamos cerrando me voy hasta el último que era justamente de la comunicación me voy a gracias me voy a gracias ahí está vete a gracias la comunicación es el factor diferencial y como los últimos serán los primeros se pone a lo último para que se le dé la importancia primordial un proyecto no debe estar en una cabeza debe estar comunicado y plasmado en un documento debe tener asertivamente una planificación estratégica debe estar comunicado debidamente a sus miembros desde su líder debe estar gestionado y direccionado con herramientas y con técnicas que permitan que finalmente el resultado suceda que el proyecto suceda y deje de ser un proyecto que transforme en una realidad y dejamos de compartir pantalla porque este es el momento en el que abrimos los micrófonos y las 21 personas que nos acompañan de alta formación y que tienen este desafío de llevar al Paraguay al siguiente nivel mediante la transformación digital la innovación la investigación y el desarrollo pues podamos realizar este compartir por donde arrancamos las preguntas los aportes las experiencias de cada uno de ustedes y acá aparece la sesión espiritista Erika si yo soy yo soy todo oídos Leti adelante Leti prende tu micrófono y que Erika te escuche y si puedes prender la cámara tanto mejor es que más de algunos seguramente está con un corte de costilla ancha un vinito quizás Leti adelante te escuchamos mi comida Erika te quiero hacer una consulta escribí ¿qué herramientas normalmente vos muy experiente utilizas así como para trabajar con el equipo para que cada equipo vaya viendo los avances de cada de cada sitio al tener un proyecto normalmente trabajas con varias personas algunas veces trabajas con proveedores con personas contratadas y a veces la comunicación es muy difícil por más que por ejemplo en mi caso pongo en un drive ahí le meto a toditos y bueno vayan mirando pero de repente eso no es efectivo ¿verdad? no sé dentro de tu experiencia qué vos suele utilizar para poder controlar un poquito más el manejo de todo el desarrollo del trabajo del equipo bien hoy tenemos sistema bueno el trelo es el más conocido es una excelente herramienta les cuento que es una excelente herramienta yo no sé por qué la gente no ya es viejo Erika no 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 es viejo a ver sirve sirve y es muy y saben lo que tienen que buscar en las herramientas digitales que sean amigables que tengan interfaces cómodas para nosotros que nos vayan llevando este de una manera naturalmente natural orgánica si este que sean intuitivas no y al ser intuitiva entonces esa es una herramienta muy conocida pero está clips o sea están los CRM si que nos permiten también no solamente tener un chequeo documental donde vos podés decir a ver en este proyecto estos usuarios van a ingresar en esta fase si así como en una empresa en un CRM vos decís estos usuarios solamente van a declarar oportunidades por ejemplo o visualizar esto o tomar esto hoy hoy tenemos muchas herramientas que nos permiten poder hasta gestionar el perfil de usuario según el rol que tenga dentro del proyecto y que tenga una visualización o no de una fase específica si pero yo siempre cuando empiezan les digo por favor usen lo viejo que funciona y es muy bueno y es una herramienta que se puede compartir rápido si si yo tengo que gestionar cuestiones rápidas me permite gestionar la realidad es que hoy no tenemos 100% la gente digital y también tenemos que contemplar que no todo el mundo va a tener la la habilidad desarrollada si más que nada porque cuando trabajamos con este proveedores que de repente son contratistas si o tienen un perfil más operativo es difícil bueno acá tenemos que empezar a integrar herramientas tenemos que integrar el whatsapp tenemos que integrar telegram tenemos que integrar y empezamos a jugar con estas herramientas de colaboración está y armamos grupos o le damos otro perfil para poder comunicarnos diferente ¿está bien? Gracias después les voy a pasar este algunas herramientas pero tienen su o sea tenemos que trabajar también nosotros como como directores de proyectos en también ver qué público objetivos tenemos y plantear ahí qué vamos a usar por ejemplo yo les cuento algo los directores de las empresas están recansados de que armen grupos de whatsapp no quieren saber nada no me armes por favor un grupo de whatsapp cualquier cosa bueno entonces de repente este ahí los invitas a telegram que es algo un poquito más divertido o yo pregunto a la audiencia que yo veo que hay alguno que es tecnológico qué otra herramienta yo soy de hacerlos participar a ver abran todos los micrófonos empiecen a tirar todas las herramientas yo sola no voy a hablar a ver escucho ahí hay marketing así que alguien de marketing sí sabe cuáles son las de colaboración cuáles más hay hola hola como mudos hola 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 Erika ¿qué tal? hola Eduardo nos conocimos ya en algún momento ya por Conatel tenés el Slack por ejemplo ah ese ese no me acordé mirá lo estaba buscando en mi celular ¿cuál otro había? el Slack ese es muy bueno muy bueno claro que sí ¿y qué otro más? a ver un gusto escucharte Eduardo ¿qué otro más? muy bien ahí Eduardo Slack ¿qué más? esto es como el grupo con los jefes che pero no les dije que había un premio de un viaje en el exterior en el mar en las islas ¿no les dije que había ese premio? este para que a ver la herramienta más ah mirá mirá cómo empezaron a anotar mirá cómo empezaron a anotar de repente ahí se despertaron yo creo que más de alguno está googleando con la otra mano ahí en la pantalla paralela ¿saben? ¿saben lo que lo que tiene un coach? nunca quiere decir todo quiere que lo digan ustedes ¿está? ¿hay alguien más? en mi caso yo uso podio en la 10 trabajo uso podio y tengo también un timeship donde también es colaborativo excelente bueno vieron que también hay ciertos este rp como odoo ¿sí? este también tienen herramientas de colaboración embebidas en la solución o sea como parte de 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 la solución que se brinda organizacionalmente entonces también tenemos o si no lo que hacemos es un mix ¿no? de herramientas pero como tenemos público diverso generalmente tenemos que utilizar unas integraciones para poder comunicarnos con todos tenemos que hacer ¿qué más? a ver ¿alguien más? bajo el martizo 1, 2, 3 aprovechenla que nos quedan escasos 8 minutos para alguna consulta yo creo que nos contó muy poco hoy con toda la experiencia que tiene Francisco adelante Francisco sí realmente no sé si ya comentaron pero lo de chat GPT habla mucho de las diferentes herramientas y no solamente chat GPT sino que hay otras herramientas como WiseZone que de repente es una herramienta que justamente busca optimizar todo lo que hace a las búsquedas y también Google Docs todas las herramientas de Google son súper útiles Final Scout también para poder usar LinkedIn y traer las direcciones de correo electrónico de diferentes plataformas Dentro también ¿verdad? porque es una grabadora pantalla que podemos utilizar Text Blaze también que es muy útil para todas las reuniones y personalización también y una que es muy útil es para touch up para los Meetings que justamente es súper para para que sea más productivo porque lo que yo veo que en grupos de WhatsApp por ejemplo no hay esa dinámica es como que la gente tiene miedo de escribir y no hay retorno es impresionante pero nadie ni like te pone te dejan en visto yo creo que yo creo que Francisco nos acaba de pintar la realidad de estas herramientas que las usamos muchísimo pero al final tenemos resistencias ya también Erika porque en la diversidad esto es lo importante me encanta y les agradezco a todos que participaron yo les cuento que a mí me gusta que le hablen de hecho le dije al profesor yo quiero que hablen ellos yo después les voy a contar anécdotas miren en un proyecto teníamos un proyecto que era muy difícil de llevar porque estábamos en un proceso de cambio como empresa donde desarrollamos estoy como directora de un hub tecnológico que tiene cinco empresas aparte de mi empresa y desarrollamos una solución predictiva para el campo en el proceso en el proceso del proyecto que tuvimos que presentar para llevar esto a la nube y poder iluminar toda América si teníamos no solamente profesionales de diferentes de diferentes formación ¿está? porque entra infraestructura entra networking entra software entran un montón de variantes y todos profesionales diversos sino que además teníamos la frutilla del postre que teníamos por lo menos cuatro idiomas distintos y acá sí que te quiero ver eligiendo la herramienta con la cual te vas a comunicar súper difícil súper difícil bueno ahí tuvimos que hacer una integración de herramientas de colaboración que nos ayudó muchísimo a poder centralizar una gran parte después usamos este Slack como dijo Eduardo sí usamos un poquito Slack y fuimos integrando pero en el proyecto tuvimos que levantarlo dentro de un sistema obviamente que gestionamos exclusivamente para llevar adelante la presentación de ese proyecto recién lo presentamos es un proyecto emblemático que ojalá que salga en Paraguay así que ya funciona lo cual es muy bueno porque logramos que funcionara ahora lo tenemos que elevar un poquito más a la región así que es complicado la parte de comunicación es uno de los issues más difíciles de llevar adelante cuando tienes equipos multidisciplinarios y encima diversos ¿no? que tienen que ser así porque la diversidad es la excelencia todos tenemos que pensar distinto no Erika esto es una locura nos vamos a pelear de eso se trata yo tengo que hackear este proyecto y que y que tengan la menor proporción de de ítems de riesgo entonces sí tenemos que pensar distinto tenemos que ser diferentes tenemos que tener aptitudes distintas y poder potenciarnos eso es un equipo de alto rendimiento creo que Eduardo Eduardo quiere mencionarte algo más Erika sí nada Erika simplemente que bueno que hay muchas herramientas dentro del ecosistema de de muchas soluciones como por ejemplo qué sé yo las de Google que tenés varias cosas una experiencia que tuve hace poco en la oficina es que bueno cada uno manejaba tipo de herramientas diferentes algunos qué sé yo para conectividad usaba Amazon otros Teams otro Google Meet o lo que sea y tratamos como de estandarizar un poco y lo que ganamos es justamente el ecosistema y que ya ya estaba integrado hay muchísimos que son inclusive free y hay muchas organizaciones que qué sé yo que ya ya se casaron con Microsoft no solamente con Windows o con Office sino el Office 365 ya te da un montón de herramientas también colaborativas y a lo que quería llegar es que de repente es bueno manejar ese ecosistema que ya te está entregando varias soluciones que nos pueden servir para poder tener un entorno más colaborativo no tener un calendario aparte el otro aparte sino que todo esté integrado en un ecosistema excelente así mismo ahí mismo Monserrat Escobar también quiere entregar su aporte Erika Erika te quiero contar cómo te va te quiero contar una experiencia que fue muy simpática en la oficina mi hija es súper tecnológica y ella tiene 12 años para que sepan el contexto tiene 12 años y ella en febrero del año pasado empezó a usar una plataforma que se llama Discord ah claro en la oficina nosotros entramos a trabajar con un grupo de gente muy muy joven que está llevando adelante una startup y ellos necesitaban conectarse tipo todo el tiempo en vivo y no encontraban una plataforma y hace poquito le trajimos a un muchacho de 19 años y que les dice ¿ustedes no conocen Discord? y no todos los viejos sabios de la oficina no de qué se trata eso y yo o sea yo tuve todo el verano pasado para averiguar qué era con mi hijo ahora obviamente no hice no entendía nada y cuando llegó a la oficina del Discord era oh había sido que esto tiene mi hija y había sido que mi hija hace rato ya estaba en esto mi hija ya me hablaba de que era pasado de moda y realmente nos ayudó a estar todos en una conversación todos juntos todos ahí y era privado y podíamos trabajar y era gratis entonces era una cuestión muy muy de niños para mí para mí el verano pasado fue una pelea con mi hija porque no salía nunca de ahí y finalmente le incorporé al trabajo como una herramienta innovadora que cambió mucho nuestra forma de comunicarnos ¿verdad? y fue traído por un muchacho de 19 años y que él nos contó así como la novedad y yo dije yo tenía hace un año esta novedad ya en mi casa y jamás me preocupé por aprender entonces ahora mismo mis lecciones le miro más a mi hija que está haciendo en su computadora en su tablet a ver en qué está innovando ella para ver si yo no puedo trasladar eso a mi trabajadora eso nomás quería colaborar un poco con ustedes muchísimas gracias Montserrat esa era la idea de mi pregunta que ustedes colaboren y que vean que todos hoy gestionamos proyectos que todos hoy tenemos herramientas de colaboración todos conocemos y usamos pero usamos diferentes ven acá somos un equipo de cuántas personas 20 23 estamos 23 perdón 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 estamos 25 ahora y decirles que solamente 15 registraron la asistencia ah bueno ok yo tengo que registrar también llegué muy rápido este entonces este fíjense que nombramos por lo menos yo conté 11 herramientas de colaboración con experiencia entonces esto esto es hace al punto muy importante porque fracasan los proyectos y los proyectos fracasan por la comunicación mi factor último al primero por un liderazgo y también porque no nos escuchamos entonces nadie pregunta por eso yo le dije yo quiero preguntar yo quiero conocerlos y pregunta sonia morínigo en la última intervención para ir cerrando porque nos hemos pasado un minuto de nuestro compromiso sonia adelante solamente con la asistencia que usted dijo que iba a mandar en el grupo whatsapp que ya está obsoleto está desactualizado está desactualizado por eso lo completamos todo mira acá hay una dimensión actitudinal orientada a a cierta maldad como se dice pequeñas maldades que van saliendo en el libro mira erica quiero compartirte para ir cerrando esta valiosa intervención que por segundo año consecutivo nos donas tu tiempo tu experiencia tu don de gentes volvemos en abril a radio nacional del paraguay así es que todo todo aquello que habías mencionado se va a dar y espero que poder contar nuevamente contigo en la radio ponía paraguaya así para llegar a todo el país claro que sí este compartir yo les agradezco a ustedes pues yo aprendo ahora me llevé cuatro herramientas que no las tenía muy claras las anoté como para investigar yo siempre aprendo de cada una de las intervenciones que agradezco me den ese ese espacio y esa oportunidad como profesionales este el mejor mensaje que les puedo dar es solo sé que no sé nada ese es el mejor mensaje que les puedo dar porque es el principio del éxito este cuando uno tiene la apertura la humildad y la integridad de poder preguntar y escuchar la otra vez poste justamente esto hablar mucho no quiere decir este escuchar poco pero tal vez lo que hablo son preguntas son cuestionamientos entonces estoy escuchando y estoy aprendiendo así que bueno nada esto es lo primordial los proyectos hay proyectos que son viables hay proyectos que son inviables pero cuando se hace un buen trabajo en equipo se puede dar un golpe de timón a tiempo y depende del foco el compromiso y el propósito de ese equipo llegan a su término correctamente y yo les cuento y yo les cuento que Erika entró rebelde habló mal de mi música no usó el fondo de pantalla que yo le dediqué como tres mil horas para meter sacar su nombre y compañía esa es Erika Patricia Romaní tan solidaria tan amorosa y sobre todo con ese espíritu tan joven con el cual nos renueva cada vez que viene a visitarnos aquí en la universidad americana les quiero pedir para que ella se lleve un recuerdo si podemos hacer una foto de familia poner un ratito las cámaras aquellos que puedan verdad para que podamos darle este recuerdo también a Erika claro si yo quiero también si les voy a mandar el listado de herramientas claro que sí claro que sí les voy a pasar todas las que tengo registradas hay dos que me sonaron que las voy a buscar y les voy a pasar todo ese registro que es súper interesante siempre busquen una interfaz que sea que sea intuitiva para ustedes que seguramente si les conmueve a ustedes les va a conmover a su equipo un gusto perfecto quédense quietitos con la sonrisa colgate por favor Montserrat algo pasa con tu teléfono porque veo que intentaste pero no te vemos te damos un segundito para que puedas mover sacudile un ratito a tu iPhone siempre el iPhone me odia mi cámara bueno sonrisa colgate un ratito uno un ratito un ratito repetimos por favor porque todos tenemos que salir guapísimos especialmente aquellos que no se enamoró todavía Erika Patricia Romaní agradecido pero siempre volvé cuando quieras esta universidad americana es tu casa también muchas gracias muchas gracias a todos buenas noches y éxitos en este año gracias profesor ustedes no se me vayan porque quedamos con la última partecita por favor gracias Erika corto la grabación un ratito voy a poner en pantalla